La nueva gama de móviles de Samsung de este año son los S20, que están disponibles en tres variantes. El S20 estándar, el normal, el S20 Plus, que es este de aquí, y el S20 Ultra, que es este de aquí. Ahora, precisamente hablando de estos dos modelos, ¿cuál es más recomendable según para qué persona vaya dirigido o según el uso que le des a un teléfono móvil? En este vídeo vamos a hablar de los puntos en común y de las diferencias que hay entre el Samsung Galaxy S20 Plus y el Samsung Galaxy S20 Ultra. ¡Vamos allá! Soy Elena, chica geek, este es mi canal de YouTube, y en el vídeo de hoy tenemos dos de los móviles más recientes lanzados por Samsung este año, el Galaxy S20 Plus y el Galaxy S20 Ultra. Lo cierto es que, en cuanto a su diseño, al menos por la parte de delante, son prácticamente iguales, aunque tenéis que tener muy claro que el S20 Plus es un poco más pequeño. Tiene una pantalla de 6,7 pulgadas, mientras que el S20 Ultra, su pantalla, es de 6,9 pulgadas. En ambos, la pantalla tiene bordes muy finitos, vamos, aprovecha prácticamente todo el frontal, pero no llega a caer por los bordes como sucedía con el diseño de modelos de Galaxy anteriores. Una característica que, al menos a mí, me gusta mucho porque ese borde que caía un poquito por los lados hacía que a veces diera toques accidentales a la pantalla e hiciera acciones que realmente no pretendía. Así que a mí, este nuevo diseño, con los bordes muy finitos pero que no llegan a caer por los lados, la verdad es que me encanta. Ambos tienen una proporción de 20 novenos, son móviles más bien tirando a un diseño estrecho y alargado, lo que yo creo que hace que sean bastante cómodos tanto en el agarre como en el manejo. Son móviles que se sostienen muy cómodamente en la mano y que, a pesar de que tienen los dos un tamaño bastante generoso, no resultan incómodos o difíciles de manejar. Eso sí, en términos generales, el Galaxy S20 Ultra es un poco más voluminoso, es más pesado y, por tanto, quizás a la larga sí que sea un poquito más incómodo de manejar. De hecho, con respecto al peso, el S20 Plus pesa un poquito más de 180 gramos, mientras que el S20 Ultra ya pasa de los 220 gramos y es una diferencia que, creedme, se acaba notando. Por detrás, y a diferencia de lo que veíamos ahora de por delante, que son bastante parecidos, sí que se diferencian y es debido, sobre todo, al módulo de las cámaras, que en el caso del S20 Ultra es mucho más grande y más voluminoso. Vamos, que salta a simple vista, se nota enseguida cuál es el S20 Plus y cuál es el S20 Ultra. Y luego, otro par de detalles relativos al diseño que ambos también comparten, es que ninguno de los dos tiene ya jack de auriculares de 3,5, ha desaparecido esa conexión de ambos terminales y tampoco ninguno de los dos tiene ya el botón Bixby, un botón que, por suerte, yo creo, ha desaparecido porque, al menos a mí personalmente, no me parecía muy útil, la verdad. Hablando de la pantalla, que también es un elemento importante, en estos dos terminales encontramos la misma, bueno, con la diferencia de tamaño que os comentaba antes, por supuesto, pero tanto en el Galaxy S20 Plus como en el Galaxy S20 Ultra tenemos una pantalla AMOLED con resolución WQHD Plus y con refresco de 120 Hz, que ha sido una de las grandes novedades en la presentación de esta nueva generación de los Galaxy de Samsung. Esto del refresco de 120 Hz lo que proporciona es más fluidez cuando hay mucho movimiento en pantalla, cuando, por ejemplo, estás jugando algún juego en el móvil, cuando te desplazas rápidamente por el timeline de una red social, de Twitter o de Instagram, en fin, cuando hay mucha animación, mucho movimiento en pantalla, gracias a ese refresco de 120 Hz, ese movimiento se produce con más suavidad y con más fluidez y es bastante más agradable a la vista. La pantalla, en general, tanto del S20 Plus como del S20 Ultra es de gran calidad, es una pantalla como la que esperaríamos de cualquier dispositivo de Samsung, que ya sabemos que es el fabricante, uno de los mejores fabricantes de pantallas del mundo. Es una pantalla que se ve genial, tanto en interiores como en exteriores, que proporciona colores muy brillantes, muy vivos, con un contraste muy marcado, con negro muy profundo... En fin, una pantalla que al menos a mí personalmente me encanta cómo se ve y que da una calidad que, desde luego, está a la altura de lo que se espera de estos dispositivos. Eso sí, un par de detalles que debéis tener en cuenta respecto a las pantallas es que si utilizáis la configuración de refresco de 120 Hz, en ese caso la resolución se verá limitada a Full HD+, no podréis utilizar el valor máximo. Y otro punto también es que recordad que en el Samsung podéis utilizar, podéis elegir entre dos modos de visualización de colores, uno más ligero, que no resalta tanto los colores, y otro con colores más marcados. Y bueno, pues según lo que prefieras, según como te guste más el resultado, puedes optar entre uno u otro en los ajustes de configuración del móvil. Otro punto importante a la hora de elegir entre dos móviles, en este caso entre el S20 Plus y el S20 Ultra, es la batería. Y en el caso de estos dos terminales, pues hay cosas en común y también hay diferencias. Como punto en común, ambos tienen soporte para carga inalámbrica, tanto carga normal con cable, en este caso de hasta 45W, como carga rápida inalámbrica. En el caso del cable, que es como yo más lo he probado, pues nada, en una hora o poquito más de una hora, lo tienes del 0 al 100% de batería sin ningún problema. Y otro punto en común que tienen, que también es bastante curioso, es que los dos tienen carga reversible. Es decir, puedes utilizar tanto el S20 Plus como el S20 Ultra para cargar otro dispositivo que sea inalámbrico, como si tu propio móvil fuera una base de carga. ¿Y cuál es la diferencia entre ambos? Bueno, pues que el S20 Plus tiene una batería de 4500 miliamperios, mientras que el S20 Ultra tiene una batería de 5000 miliamperios. Esto se traduce que, al cabo del día, el S20 Ultra te va a dar un poquito más de rendimiento de batería. Con un uso bastante intensivo del móvil, en ambos terminales puedes llegar a conseguir entre 5 y 6 horas de pantalla encendida, más o menos, y si tienes un uso un poquito menos intensivo, no estás todo el día haciendo fotos, jugando o viendo vídeos en YouTube, pues quizás consigas estirar un poco más esa batería hasta las 7 horas o así. En cualquier caso, yo creo que es un rendimiento que está bastante bien, teniendo en cuenta además el tamaño de pantalla que tenemos, y sobre todo el refresco a 120 Hz. Pero mi impresión general es que el S20 Ultra, gracias a esa batería un poco más grande, y aunque la pantalla sea un poquito más grande, pero yo creo que rinde mejor, pues eso, nos acaba dando más batería al cabo del día. Así que si buscas un móvil que te aguante todo el día, en ese caso tendrías que decantarte por el Ultra. Hablando de las cámaras de los móviles, este es uno de los puntos que la mayoría de la gente más tiene en cuenta cuando se plantea comprar un móvil, y también además es el punto donde más diferencias encontramos entre el S20 Plus y el S20 Ultra. Hablando del Plus, por ejemplo, que es este que tengo en la mano ahora, pues encontramos un módulo con una triple cámara. Tenemos una lente principal de 12 megapíxeles, una lente gran angular también de 12 megapíxeles, y un teleobjetivo de 64 megapíxeles. Además tenemos un zoom máximo de 30 aumentos, aunque este valor máximo siempre es digital, y el valor del zoom híbrido máximo sería de 3 aumentos. En el caso del Galaxy S20 Ultra, pues también tenemos el mismo módulo con triple cámara, ya veis que bastante más grande y voluminoso que el otro, y en este caso la lente principal es de 108 megapíxeles, recordad que la anterior era de 12, o sea que hay bastante diferencia. Luego tenemos la lente gran angular de 12 megapíxeles, y el teleobjetivo, el telefoto, es de 48 megapíxeles. Y en cuanto al zoom, bueno, pues ya lo veis que lo pone incluso anunciado en el propio módulo, el valor máximo es de 100 aumentos, pero este valor siempre hay que cogerlo un poquito con pinzas, porque es un zoom digital que no da tan buen resultado como un óptico o híbrido. Y hablando de híbrido, en este caso el valor máximo que tendríamos es de 10 aumentos, recordad que el del S20 Plus era de 3, o sea que también hay bastante diferencia entre ambos. Pero bueno, todos estos números y estos valores, a la hora de hacer fotos y también de hacer vídeos con el móvil, ¿en qué se traduce? ¿En qué quieren decir? Pues lo cierto es que a la hora de hacer fotos con la cámara normal, con la cámara principal, o incluso con el gran angular, diría, no hay tanta diferencia entre ambos terminales. Es cierto que si hablamos de números, el sensor principal del S20 Plus tiene 12 megapíxeles, y en cambio en el Ultra es de 108 megapíxeles, pero esa diferencia tan grande no se nota en la diferencia de calidad de las fotos. Yo diría, al menos para mi impresión, a mi vista, las fotos hechas con la cámara normal o incluso con el gran angular en ambos terminales tienen una calidad muy parecida, y no vas a notar tampoco tanta diferencia entre uno u otro. Donde sí se nota mucha diferencia, bastante, es a la hora de utilizar el zoom, y es por lo que os comentaba antes de la diferencia entre zoom híbrido y zoom digital. En el caso del S20 Plus, el híbrido llega hasta los 3 aumentos, pero en el caso del S20 Ultra llega hasta los 10 aumentos, y eso quiere decir que cuando haces una foto con zoom, la calidad que obtienes en el Ultra es bastante mejor de la que obtienes en el S20 Plus, y luego ya dejando aparte el tema del uso del zoom digital. En ambos casos, a mí personalmente no me acaba de convencer el resultado, sí que es cierto que puede verse una mejor calidad o un poquito más de nitidez en lo que haces con el S20 Ultra, pero hablando simplemente del híbrido, que es el que yo creo que da mejor resultado, sí que se aprecia bastante diferencia entre el Plus y el Ultra. El Ultra da bastante mejor resultado y las fotos se ven bastante mejor. Y hablando de cámara, por supuesto, tampoco hay que olvidar que, bueno, mucha gente graba vídeo con el móvil, también lo utilizamos mucho para eso. En ambos terminales puedes grabar tanto vídeo en 4K como en vídeo en 8K, aunque esto último, la verdad, no lo acabo de recomendar mucho, porque primero, los ficheros pueden ocupar bastante espacio, y segundo, vas a tener problemas para encontrar alguna pantalla o algún dispositivo en el que reproducir ese vídeo en 8K y aprovechar toda esa resolución, porque de momento es un formatum de resolución que está bastante limitado. También hay que mencionar, por otro lado, que si utilizamos el zoom en el vídeo, este está un poquito más limitado que en el caso de las fotos. Si haces vídeo en 4K, solo podrás tener un zoom de hasta 10 aumentos, y si haces vídeo en 8K, el zoom estará limitado a 6 aumentos. Y la calidad, que queréis que os diga, tampoco es que mate mucho, la verdad, no lo veo que quede muy bien, así que yo os recomendaría optar por el vídeo a 4K, que ya es una calidad bastante estándar, y tampoco abusar mucho del zoom porque el resultado no acaba de ser muy bueno. Y dejando ya de lado esos puntos importantes que acabamos de mencionar, como las cámaras o la batería, también hay otros detalles un poquito más pequeños, pero igualmente importantes que hay que tener en cuenta a la hora de decidir la compra de un móvil. Cosas como, por ejemplo, que tengan soporte para utilizar tarjetas de memoria extra, tarjetas microSD, lo tenemos tanto en el S20 Plus como en el S20 Ultra, en los que puedes utilizar una tarjeta microSD de hasta 512 GB extra. Hablando de memoria, por cierto, ambos terminales están disponibles en dos variantes, la de 128 GB y la de 512 GB. Los dos también tienen clasificación IP68, con lo cual son resistentes tanto al polvo como al agua, y los dos también tienen conectividad NFC, de forma que si tienes un smartwatch, los podrás utilizar, por ejemplo, para hacer pagos en tiendas o en establecimientos. Ah, y también, una de las novedades de estos terminales, aparte del refresco a 120 Hz, es que ambos tienen soporte para 5G. Esto es un elemento que Samsung ha utilizado mucho como argumento de venta para sus terminales, pero que, sinceramente, hoy en día está un poco limitado, porque el 5G es un tipo de conectividad que está disponible en muy pocos sitios hoy en día. Está muy bien que lo tengan, porque es como que Samsung ha dado un paso adelante y ya ha preparado estos terminales para cuando el 5G ya esté más extendido y sea un protocolo de conexión más utilizado, pero de momento, que estéis advertidos, es una cosa a la que quizás no le podáis sacar todo el provecho. Bueno, y ya que conocemos todas las características principales, tanto del S20 Plus como del S20 Ultra, ¿cuál es más recomendable? ¿Cuál conviene comprar? Bueno, pues si yo fuera tú, me fijaría en tres puntos principales, que además los he comentado a lo largo de este vídeo. Me fijaría en el diseño, un poco en la usabilidad, en el tamaño, etc. Me fijaría en la batería, en su rendimiento, en cuánto te dura, etc. Y por último, me fijaría en las cámaras, que al menos para mí es un punto bastante importante a la hora de elegir un móvil. Y un poco comparando el uno con el otro, con los datos que os he facilitado en este vídeo, y también teniendo en cuenta, por supuesto, tus propias necesidades y tu presupuesto, podrás decidir más fácilmente cuál es el que mejor se adapta a lo que buscas. Y también podrás decidir, a ver, el Ultra sí tiene mejor batería, tiene mejor cámara, pero también cuesta 250 euros más, con lo cual tendrás que valorar si a ti personalmente te vale la pena pagar ese extra para tener esas funciones un poquito mejores. En todo caso, espero que esta comparativa te haya ayudado a distinguir un poquito mejor uno de otro, a saber cuáles son los puntos que tienen en común y también las diferencias, y si te estás planteando comprar uno de estos dos modelos, pues que ahora lo tengas un poquito más claro. Y eso es todo, hasta aquí esta comparativa entre el Samsung Galaxy S20 Plus y el Samsung Galaxy S20 Ultra. Si te ha gustado este vídeo, ya sabes, like, y si quieres aprender más sobre tecnología y aplicaciones, no lo dudes, suscríbete a mi canal y activa, por supuesto, el aviso de la campanita, y así podrás estar informado cada vez que yo suba un vídeo nuevo. ¡Nos vemos en el siguiente!